Hoy me levanté en otro lugar, siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy. Para no morir, para no olvidar, que la vida es un pequeño soplo de libertad. Hoy seré canción, volaré detrás de las coplas del trovador, del campo y de la ciudad. ¡Wow! Mira esto, papá. ¿El qué, hijo? A este camaleón le iban a comer, pero se ha camuflado y se ha salvado. ¿En serio? Sí, sí, esto de camuflarse es la solución para todos los problemas. Hay otros animales que no necesitan cambiar de color para sobrevivir. Y para los humanos es muy parecido. ¿Cómo? No lo entiendo. Mira, ven aquí, te voy a contar una historia. ¿Te acuerdas de tu tío Tomás? El que vive en Estados Unidos, ¿verdad? Exactamente. Bueno, él y yo tuvimos una conversación muy interesante. Verás, él y yo hablamos... Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. No, yo quisiera hacerte más feliz. Yo quisiera hacerte más feliz, hoy en mañana siempre hace el fin, mi corazón estalle por tu amor. Y tú que crees que eso es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones van a jugar Pasando aquí Thank you God, thank you Oh shit, y hasta tarde El sufrimiento Si tú supieras la pena tan grande Que llevo yo adentro La triste historia Que noche tras noche De dolor y pena Llena mi alma Surgió mi memoria Con la condena Si tú supieras Te importaría Si te dijeran Que en mí ya no queda Ni luz Ni alegría Que tu recuerdo Es el daño más fuerte Que me hago yo mismo Por vivir soñando Con que tú regreses Y arrepentida A ver si me sigue quedando bien la camisa Para la turista mañana ¿A quién quieres engañar, hombre? Es verdad Soy diferente de ganadería Viergen de Agualupe Si estás ahí Échame la mano, por favor No, 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 no No, no, no No, no Esto es justo lo que necesitaba Gracias Virgen de Guadalupe, te debo una Hey Jeff, yeah it's Tomas Yeah I'm sorry but I can't make it into work today Y si te tratan como un delincuente No es tu culpa, dale gracias al regente que arrancar el problema Tomas, please come in just sit tight Okay well today I'm going to be asking you what are you doing? Uh you told me to sit tight Yeah it's an expression though you know the figure of speech it just means to stay put Oh sorry Okay well Thomas Uh Tomas I'm sorry? It's uh Tomas not Thomas Oh 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 okay so uh Tomas um what do you think your forte is? Uh what is forte? Your strengths you know something that you're really good at Uh you know um la compétence Uh I bring uh into 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 and into I don't know Enthusiasm Yes Well will you have it with you today? I was joking that was just a little joke there I was joking Oh boy Oh I think I've heard everything that I need to hear Uh so when will I be getting the results? Look I'll just I'll just tell you now And look um this is a very competitive position And to be frank your qualifications really just don't compete with everyone else that's applied So um I'm sorry but I'm afraid you're not going to be working for Gucci anytime soon Uh wait Tomas Could you please close the door on your way out? Thanks Well Tio Tomas no le salió tan bien como el pensó verdad? Pero si se camufló como el camaleón Efectivamente lo que le pasó a Tomas es que al cambiar de color como un camaleón expuso todas sus carencias Verás hay veces que cuando la gente quiere parecerse alguien más son la peor versión de sí mismos Que no te engañen las apariencias del entorno Vuela como un pájaro para descubrir nuevos horizontes Bucea como un pez para descubrir lo más profundo Así crecerás para llegar a ser la mejor versión de ti mismo Y así conseguirás lo que te propongas Ok la cena ya está lista Vamos a ver Espera Espera No Yo voy a ser un pez colador I'm going to be a flying fish ¡Suscríbete al canal!